hola bienvenidas al canal hoy vamos a hacer un homo navideño utilizando esta botella de vino tengo aquí gesso para que no se me vaya a levantar la pintura que le voy a dar después brocha y espátula pongo sobre esta paleta un poco de gesso y voy a darle una mano primero con la brocha como están viendo allí y después con la esponja a toquecitos para que después una mejor cobertura a continuación dejaré secar y continuaré con el siguiente proceso una vez seca paso a aplicar con la esponja a toquecitos una capa de pintura acrílica blanca puede ser de manualidades o cualquier tipo de pintura acrílica esto es al ser la botella oscura para que cuando cubra la botella con la tela que es clara y de punto no me pase el color oscuro y se vea feo así pues dará una mejor terminación dejaré secar y continúo con el siguiente paso aquí ya está seca y tengo una manga de un jersey de punto y con esto voy a hacer el vestido del gnomo como pueden ver allí introduzco la botella en la manga para calcular el largo que voy a dejar y hago un piquete y corto compruebo que sea el largo adecuado y bueno ya tendría esta parte introduzco la botella nuevamente y voy a pegar primero en la parte de arriba voy aplicando la silicona sobre la tela y a continuación voy cerrando de esta forma como ven allí con las manos voy cerrando y pegando a la botella cuando termino de pegar la parte de arriba paso a la parte de abajo y aplico la silicona igual sobre la tela y voy cerrando voy empujando la tela hacia adentro ya que la manga es más ancha que la botella y de para los brazos del muñeco tengo dos rectángulos de esa tela de cuadritos y aplico silicona en el borde de los rectángulos sobre la parte derecha y enfrento derecho con derecho y pego le doy la vuelta y ya tendría pues el brazo lo mismo hago con el otro rectángulo aquí he cortado un molde de una manito un guante citó para el muñeco lo he cortado en cartón y así me facilita cortar sobre la tela corto cuatro partes sobre corte sobre esta tela negra que es peludita de hacer muñecos y la coso alrededor dejando la parte que es recta sin coser dejando esa parte abierta coso porque se me facilita más que con la silicona cuando ya tengo lista las dos manitas le doy la vuelta y la dejo lista para después rellenar ahora paso a la nariz a continuación pasaré a la nariz utilizaré esta tela que se llama piel de ángel en Colombia no sé cómo se llama aquí me ayudo con algo que sea redondo y corto un círculo sobre esta tela como están viendo allí puede ser cualquier otra tela que tengan por casa paso a coser hacer un pespunte por todo el borde alrededor de este círculo y voy tirando voy tirando del hilo para ir cerrando esto cuando ya he cosido alrededor sin cortar el hilo relleno relleno con algodón sintético o cualquier otra cosa que tengan y después si tiro del hilo para cerrar totalmente esta naricita doy unas cuantas puntadas más para asegurar de que no se me vaya a abrir y corto hilo y listo le doy forma a la nariz con mis manos y ya quedaría lista a continuación voy a rellenar las manitas pero que no queden tampoco demasiado rellenas demasiado gorditas me ayudo con un lápiz para que llegue a todas las puntitas en el dedito ese en el dedito gordo y lo dejo a un lado ahora voy a rellenar los bracitos que tampoco queden demasiado rellenos y que el relleno no llegue hasta la punta que quede una parte allí sin rellenar porque eso nos facilitará a la hora de pegarlos cuando los tengo listos voy a pegar las manitas introduciéndolas un poquito dentro del bracito como pueden ver allí y lo voy a pegar con silicona caliente voy a poner un puntito de silicona en cada lado y después continúo pegando en el centro deben coincidir la costura de las manitas con la costura del brazo para que se vea mejor y se vea más bonito así es como debe de quedar hago lo mismo con el otro brazo y listo para el gorro he cortado un triángulo con una tela doblada esta es tela de pelito de la de hacer muñecos todas estas telas ya las tenía no he comprado pueden utilizar cualquier otra tela que tengan y con pistola con silicona caliente voy poniendo sobre el borde sobre uno de los laterales y voy pegando sobre el otro el otro borde termino y cuando está seco ya le puedo dar la vuelta ya saben que la silicona seca súper rápido me ayudo con el lápiz nuevamente para sacar la puntita del gorrito y ya lo tendríamos listo ahora voy a coger un poco de algodón sintético para rellenar la punta bueno lo pruebo primero en la botella para ver si me queda la altura que quiero y relleno la punta no lo relleno todo solamente esta partecita lo pongo en la botella que coincida la costura del gorro con la costura de la parte de abajo doy un punto de silicona allí en la parte de atrás donde coinciden las costuras y empiezo a introducir este algodón sintético de relleno alrededor de la botella para que quede de esta forma mejor repartido y cubra perfectamente lo que es pues todo este cuello de la botella acomodando para que pues quede mejor cuando lo tengo listo paso a probar donde quiero que queden los bracitos cierro los brazos en esta parte donde está abierto con silicona pruebo pues donde quiero que vayan y deben de quedar por debajo del gorro y lo pego con silicona hago lo mismo con el otro brazo asegurándome de que queden a la misma altura voy a verificarlo y después paso a pegar el bracito recuerden que la parte de arriba del brazo no está totalmente relleno entonces facilita al pegarlo we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas he cortado esta tela de pelito que ya tenía para hacerle la barba a este gnomo lo he cortado ahora pruebo donde quiero que vaya lo he cortado de una forma ovalada y aplico silicona también debe quedar por debajo del gorro aplico silicona pues sobre esta tela blanca y voy pegando la barba del muñeco debe quedar sobre sobre los bracitos cada punta sobre un bracito ahora empiezo a pegar el gorro por la parte de atrás y hasta la parte de los brazos o sea pego sobre los bracitos pero no en la parte de adelante esa la dejo sin pegar con una tela de pelito o peluche como se llama en colombia pero de un pelo pues más pequeñito corto una tira de aproximadamente 4 centímetros de ancho y pues el largo va a ser que rodee la cabeza o el gorro del muñeco del gnomo we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas con silicona caliente voy a pegar esta tira doblo para pegar un lateral hasta el medio o sea lo pego en el medio de la tira como pueden ver ahí doblo uno de los laterales y lo pego en el medio y así me voy por todo este lateral todo lo voy a pegar con silicona caliente cuando termino de pegar este lado paso al otro lado y hago lo mismo pego al medio o sea que se juntarían los dos bordes en la mitad de la tira voy a pegar la tira sobre el borde del gorrito y empiezo por la parte de atrás para que coincida con la costura del gorro la silicona la aplicó sobre la tira en el medio de la tira o sea donde está la unión de los dos bordes y la voy acomodando sobre el gorro para que cubra el borde del gorro un poquito más arriba y también un poco más abajo pues ya cuando se va trabajando van viendo donde es que la debe de colocar cuando me acerco pues a la unión corto la parte calculo y corto la parte que me sobra y aplico silicona igual aplico silicona en el lateral para que se una bien y no se quede notando esta unión como pueden ver allí ahora voy a pegar la nariz igual con silicona caliente justo en medio de la parte de adelante levanto un poco el gorrito porque parte de la nariz un poco menos de la mitad va a quedar cubierta con el gorro como pueden ver la pego con silicona caliente calculo, la acomodo y bueno ya bajo el gorrito un poquito y estaría cuando ya esté seca la silicona aquí he cortado estas formitas cuatro formitas en un cartón de una caja de galletas son cuatro y tengo esta tela también de pelito negra igual puede ser cualquier tela que tengan que combine con el resto del muñeco y voy a cortar voy a forrar en dos partes de estos cartones recuerden que corté cuatro debe de sobrarme aproximadamente un centímetro de tela por cada lado corto este cuadrado y después lo redondeo para darle la forma como pueden ver ahí la forma del cartoncito con silicona caliente aplico silicona sobre todo el bordecito del cartón no demasiado dentro sino sobre el borde y voy pegando esta tela ahí hacia adentro voy pegando esta tela negra hacia adentro de manera que ahí se me cayó de manera que no me vayan a quedar pues como pliegues feos ni nada de eso debe que la corte que sobrara tela porque después estos piececitos se van a rellenar como pueden ver allí ahora en las esquinitas quedan como unos triangulitos estos triangulitos los voy a cortar y pego igual hacia adentro todo el resto de la parte con silicona caliente relleno un poco el piececito no mucho no debe quedar demasiado relleno y me ayudo con un lápiz para que se introduzca bien el algodón ahora pongo otro cartón sobre esta parte donde he pegado la tela con el cartón para cubrir esa unión pues de la tela y el cartón lo cubro con otro cartón hago lo mismo con el otro pie como pueden ver aquí aquí se ve como voy a cortar esas esquinitas que sobran recuerden que la parte recta queda abierta para poder rellenar con el algodón y ya después ya la la cerraría cuando ya tengo esto listo como pueden ver ya puse el otro cartón por debajo aquí tengo goma eva negra y voy a cortar voy a marcar la forma de este zapatito y voy a cortarlo para pegar y cubrir ese cartón blanco que se ve allí y que quede bien terminado pego la goma eva al cartón o al zapatito con silicona caliente y lo que quede sobrando por los laterales pues lo recorto con una tijera voy a cubrir esta unión que queda entre los cartones y la parte de arriba del zapato y lo voy a cubrir con esta trencilla que está combinada en dos colores voy a ponerla alrededor de todo el zapatito para cubrir la unión pero sin cubrir la parte que está recta solamente pues así alrededor dejando la otra parte libre porque eso lo voy a pegar al muñeco no necesito decorarlo ahí pueden ver como lo estoy haciendo corto lo que me sobra y hago lo mismo con el otro zapatito así va quedando ahora pongo el muñeco sobre la goma eva negra y marco la base del muñeco lo marco con unas tijeras y paso a recortarlo aquí no me queda un círculo perfecto pero después lo puliré cuando ya lo haya cortado con las tijeras rectifico pruebo de que este círculo me haya quedado del tamaño adecuado y pego con silicona caliente la aplico sobre la tela sobre la base del muñeco y pego sobre ella este círculo que corté esto es para una mejor terminación y que no se vea esa parte donde metimos pues la tela donde la pegamos voy a pegar los zapatitos que he hecho los ubico para saber donde deben de ir como están viendo allí y con silicona caliente sobre esta parte recta que no está decorada pongo silicona caliente los pongo en el lugar que deben de ir presionando para asegurarme de que queden bien pegados hasta que la silicona seque pueden estar tranquilos que no se van a despegar porque la silicona pega muy bien sobre la tela ubico el otro zapatito y pego igual con la silicona caliente que quede de una forma pues proporcional ahora con la misma tela de pelito con la que hice el gorro corto también una tira que debe ser de unos tres centímetros un poco más angosta que la que cortamos para el gorro y voy a hacer lo mismo pego cada lateral al medio con silicona caliente esto es para que al pegarlo al lugar donde va pues no se vea esta unión porque quedaría para abajo fue igual que en el gorro y esto lo voy a usar en los bracitos donde va la unión de la mano con el brazo para cubrir esa zona y que quede más bonito lo voy a pegar igual con silicona caliente quedando la unión para la parte de abajo del brazo la unión para la parte ¡Gracias! A continuación con hilo y aguja voy a hacerle al gorro que quede pues con una forma como arrugadita Lo introduzco por la parte de dentro de esta telita de peluche hacia abajo la aguja Como la aguja no es muy larga tendré que dar algunas puntadas Y después la paso hacia arriba por dentro del gorro La saco y doy una pequeña puntadita que no se note Continúo así, doy otra puntada más arriba y por último la saco en la punta del gorro Tiro del hilo para que se formen estas arruguitas y tome esta forma pues así como de ladito del gorro Aseguro, hago un nudo, aseguro y corto el hilo y ya quedaría de esta forma Y las puntadas que hice no se notan porque son muy pequeñitas Si fuera una aguja grande no había necesidad de hacer estas puntadas Voy a ponerle un pomponcito o una bolita en la punta del gorro para tapar esta parte pues que se ve como feita Voy a utilizar unas ramitas, unas bolitas de estas rojas y una piñita para poner una pequeña decoración en un lateral del gorrito del muñeco Y lo pego con silicona caliente Pueden poner cualquier cosa que tengan igual que con todo lo demás Esto es a gusto de cada uno Y esto es para darle un poco más de vida Hice el muñeco en unos tonos neutros porque va a ser la decoración de este año de mi casa Aprovecho este momento para dar la bienvenida a todas estas personitas nuevas que están llegando al canal Y agradecerles por su apoyo Y también agradecer a todas las personas que me han acompañado desde el principio en mi canal Muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo Por sus lindos comentarios y por estar aquí siempre viendo mis videos Y sean todos bienvenidos y bienvenidas Recuerden comentar, regalarme un like si les ha gustado el video Suscribirse al canal si les apetece aquí en el botoncito rojo que está en la parte de abajo Ahora con un hilo delgadito de yute voy a hacer unos lacitos para colocarle a los zapatitos Y los pego con silicona caliente Y bueno eso va a ser todo Les dejo el resultado final del muñeco Espero que les haya gustado Y que se animen a hacerlo Por favor comentenme si les ha gustado Y que más les gustaría que hiciera para estas decoraciones para esta navidad Un beso muy fuerte a todos Y nos vemos hasta el próximo video Bye